Esto no es radio por 99.3 Yo, ahora lo que voy a hacer es marcar porque mi sueño siempre fue ese director de Olqueta ¿Cómo? No es verdad, entonces vamos Es verdad Un, dos, tres La puerta en el infierno es un cabaret La puerta en el infierno es un cabaret Si tiene concepto, no se meta usted Si tiene concepto, no se meta usted De los cabareces Líbrame Dios mío De los cabareces Líbrame Dios mío Las mujeres son Tizones prendidos Las mujeres son Tizones prendidos Dale El rubio de la colión Bienvenido rubio Por favor, háblenme del toque Un, dos, tres En medio de las canciones varias veces Eso es nuevo Yo nunca lo había visto Mira Tú sabes que Fruto de Yo te traje aquí porque Yo estuve en Santiago La semana pasada El fin de semana Y todo el mundo dijo ¿Cuándo es que van a llevar rubio a la colión? Tú estás viral Si desde cuándo comenzó la carrera tuya Tengo una música aproximadamente Cinco años y medio ¿Cuánto? Cinco años y medio ¿Cómo? ¿Pero de qué edad fue que tú comenzaste? De los 18 ¿Y tienes? 23 años Un niño Y ya la orquesta es tuya Porque tú tienes un cantante El patrón Mira, ¿y de dónde sale lo de rubio? ¿Por dónde? ¿Le es rubio? No, desde chiquito me dicen así Pero yo lo que soy es de colorido Me quedé con ese nombre ahí porque No, pero es del tipo de rubio Pero aprendí a tocar acordeón desde niño No, yo lo que tengo son como Cinco años Practicando acordeón Espera, espera, espera ¿Tienes cinco años y ya tú estabas tocando fiesta? Sí O sea, tú naciste en el acordeón Tú comenzaste Lo aprendiste y estabas tocando fiesta ya No, yo primero tocaba Cantaba música urbana Hace seis años atrás Me encanta tu historia ¿Y por qué te fuiste el acordeón? Porque dejas más cuarto Aquí están los cuartos Y son pocos lo de la música típica O sea, no son tan, tan, tanto Como en el género urbano Son muchos Sí, pero los exitosos Que lo que están hoy en día tocando No es que los otros sean exitosos Pero lo que mantienen ese ambiente No es tan grande el número Para ellos es más fácil Pues que la gente entienda Porque aquí en la capital Nosotros vivimos en una burbuja De espaldas a eso Es verdad Pero, por ejemplo, en Estados Unidos La cantidad de conjuntos típicos que hay ¿Sabe qué pasa? Y en el mismo Cibao Y que tocan todos los días ¿Cuántas fiestas tú tocas semanal? Estamos full No, de un número ¿Semanal cuántas? Semanal como ocho Wow ¿Sabes qué pasa? En Estados Unidos Señores, es que todavía Se pasa de luna a luna En el Cibao Se baila No, y la gente joven Baila en el Cibao Pero mira qué pasa Y te voy a explicar algo Que le funciona a los grupos típicos Los merengueros tradicionales Eliminaron el combo show El frente Estos mantienen su frente Con su gente El que está en la guira El que está en la tambora Lo mantienen en el frente Los merengueros Quieren ser ellos Solo la figura Y no le dan la oportunidad Al segundo vocalista A este, al otro Y lo mandaron para atrás Y eso hizo que estos Se fortalecieran A mí me parece algo bueno Del merengue típico Y es que es atemporal Yo pienso que a diferencia De otros géneros Que tienen que ir mutando Y demás Con ustedes No va a haber ningún problema Y no importa tampoco La edad que tengan Porque tal vez Un daddy yankee Diga bueno Ya yo no estoy Para estar brincando Estás haciendo eso Por el tipo de género Que hacen Pero la vieja fefa Y toda esa gente Ustedes pueden llegar A tener 80 años Y van a seguir Haciendo merengue típico A mí me gusta Porque tradicionalmente Tú veías Los merengueros típicos Era un grupo de viejos Y feos Ahora tú ves muchachos Muchachos Que se ven muy bien Prísticamente Haciendo ese tipo de música Los colágenos Del típico Es la primera vez Rubio Que escucho Que un dembocero Hace el crossover Exacto Para música típica Impresionante Porque era un muchacho Muy joven O sea la motivación real Aparte de que te deja más Porque son como Géneros distintos Sí, sí No, lo que te dije Es broma Porque a mí en vez Ya me gusta Mi acordeón Ah, te gusta la música típica Sí Lo dije relajando Pero que No, pero verdad Que están los cuartos ahí No, no tienes ese privilegio De sacarle beneficio A algo que te guste Wow Y sea tú tienes un trabajo Y lo haces por obligación Porque tienes Una familia o algo No, no, sí Si haces lo que te gusta No trabajarás Ni un solo día de tu vida Ahora, lo que te pregunto Lisbeth ¿Cómo es lo del 1-3-4? Eso Eso fue un arreglo Que hizo un colega En Santiago Que tiene su agrupación Entonces Yo estaba tocando En un lugar Que él tenía su público Y él no pudo asistir ¿Y te tocó a ti? Sí Lo grabaron el video Lo subieron a YouTube Y O sea Tú fuiste como público Y terminaste cantando O te llamaron Fulano Se tumba la fiesta Fui con mi agrupación Ok Entonces Estaba grabando Coleccionista típico Que es la página De lo típico Y lo subió a la plataforma Y ahora tiene casi Un millón de views Wow Se fue viral Excelente Pero sube bien Y algo que decían Me genera cierta curiosidad El tema del Dembow Como uno lo percibe Desde la capital Es que lo copa todo Entre los jóvenes Sin embargo En el Cibao Y esto que explicaba También Ariel En Estados Unidos Este de los Estados Unidos Sobre todo New York Esa zona Esa zona Estatal Sabemos que Está rompiendo La música urbana Y que bueno Y ojalá siga Increciendo Un joven Del Cibao Tiene más Incentivo Más atractivo A hacer música En Dembow O a hacer Música típica Allá Que pesa más De esos dos géneros Bueno A tu visión Claro Yo veo Que todo tiene Su público Yo mismo Estoy tratando de Combinar Por ejemplo Al merengue típico Meterle un rapeo En el medio Pero que no se pierda La esencia ¿Tú tienes algo así? Sí Vamos a hacer algo así Ahora Ahí Mambo Con rapeo Yo sé que hay gente Que se alegran De mi progreso También sé que Muchos a mí Me quieren ver caer Yo sigo pa'lante Confiando en Dios Y no le paro A lo que digan Y al demagogo Por falso Yo le saqué los pies Oye como dice Es muy bueno Querer, depende del otro Y tener lo tuyo agachado Gente que no me dan beneficio Y quieren vivir Todo el tiempo arrimao Si en día Tengo lo que tengo Fue que me falla Y lo de nadie envidie Me abandonan gente Que muchos quise Muchas cicatrices Y yo sigo de pie Joseando lo mío Por el cual me he ganado El respeto de los demás Yo en nadie confío Dios mío Líbrame de este mundo De falsedad Durante el proceso La mujer que yo me abunda A mí me juro lealtad Pero mentira No aguanta el proceso Ella me traiciona Y con otro se va Mira, una preguntita Entre ustedes La gente que hace Ese tipo de música Los más viejos En Santiago, por ejemplo ¿Cómo se llevan Con ustedes los más jóvenes? Prodigio, Giovanni Polanco Esa gente No miran a uno Pero dos No los miran O sea, a mí No los apoyan No Me gustaría Nunca han recibido Ellos apoyan a su gente Me gustaría que tú Dijeras alguna experiencia Con uno de ellos Que tú te hayas Tratado de acercar Para hacer un filtro O para un consejo O lo que sea Y te haya hecho el foco ¿Qué ha pasado? Fíjate, yo nunca he tocado Fuerte así O sea, no te ha pasado Pero han tocado juntos Han tocado juntos Con el prodigio Sí, toqué una vez ¿Y qué tal con el prodigio? Muy buena gente El prodigio Te trató bien ¿Tú sabes que el gurú dijo algo? Ah, dígalo usted mismo Dígalo Sí, porque ¿Qué te estoy diciendo? Ese segmento pasó De que el gurú dijo La gurú me ha dado Hablábamos, Bernie y yo Mientras ustedes hablaban Lo cual es de muy mala educación Pedimos disculpas De que al merengue Y hemos escuchado A varios merengueros diciéndolo No se apoyaban entre sí Y eso también les ha afectado A nivel de conjuntos típicos Hay algo de eso Hay cierto recelo De las generaciones mayores Que no apoyan a los jóvenes Si tú supieras que La nueva generación Somos los que nos estamos Llevando bien Ya la vieja generación Esa tiranía, tiranía Que Sin embargo La nueva generación Ve como nos tratamos Que Si yo brillo Brilla el cantante El tamborero Por ejemplo Tú tienes Tu vocalista Perdón Tienes tu vocalista O sea, no son todos Y yo quiero que Para Muestra de que El público disfrute Yo Cuando me dijeron Traete el rubro Y al cordión Me pusieron una canción Que yo dije No, pero esta canción Hay que llevarle Esto en la radio Una canción dedicada A todos los abogados Del país Uy Yo entiendo que Le voy a dedicar Esta canción Va dedicada Para Brito Para Casal Para Feliporte Para Hopperman Para todos mis amigos abogados Escuchen la canción Mariela También para el marido De la mujer mía Que está de cumpleaños Sí Lo que ya le escribió Y le dijo Escuchen Atención penalistas Dominicanos Escuchen la canción Mariela Vamos a ver Vamos a ver Diga Fabián Lo que le pasó A Mariela Ya tú sabes Como yo soy abogado A mi oficina Llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido Le había pegado Y quería que el preso Se lo metiera Como yo soy abogado A mi oficina Llegó Mariela Que su marido Le había pegado Y quería que el preso Se lo metiera Y yo le dije A Mariela Que eso le cuesta 2500 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si usted lo quiere Ver preso Esta misma noche Lo tiene adentro Dígaselo Fabián Me dijo Me está lo preso Y me lo manda Pa' Puerto Varas Y apenas lo vio metido Corrió a decirme Que lo sacara Porque así normal Me dijo Me está lo preso Y me lo manda Pa' Puerto Varas Y apenas lo vio metido Corrió a decirme Que lo sacara Y yo le dije A Mariela Que ahora conmigo Ella está endeudada ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? 2500 Por la metida 2500 Por la sacada Ay que barato 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 Mariela me tiene loco Como abogado No sé qué hacer El abogado Que se lo saca No se lo vuelve a meter Tu opinión Que salto Se lo metió preso rápido Ay pues sacame el Que barato De quien es la idea Del tema Quien escribe la canción Eso es una plena De un señor chileno Ok Y se lo metieron preso Bueno había que preguntar ¿Por qué tan barato Y que de 500 Ok Una canción chilena Y usted la adaptaron Si si Hace como 7 u 8 años Yo la escuché Un señor tocando guitarra Era una plena Como la que se toca En Puerto Rico Si Y se me grabó Y eso salió No Eso fue Un relleno Eso fue como un relleno Porque ese tema No estaba Incluso cuando se Cuando se hizo Eso salió Como te digo Eso salió en el momento Yo empecé a cantarlo Yo empecé a cantarlo Estábamos en el descanso Yo empecé a cantarlo Y el rubio me dice ¿Tú te sabes esa letra? Yo la he escuchado Yo le digo Sí Dice Ah pues también Yo voy a arrancar en el acordeón Muchacho Cáigame atrás Y cántala Y como quede Grábala Y suelta Viral Pero se lo metieron A un preso De verdad Oye Como que te gustó Pero se fijan Y ese recurso Muy antiguo Muy usado Sí Algo rudimental Pero tiene más inteligencia Claro Más inteligencia Que lo que se hace De pura vulgaridad Sin sentido Inclusive Un menor de edad Muy muy menor Un niño escucha eso No entiende el contexto Y el adulto Como el coavero No porque eso tiene Doble sentido Y además Es folclor No es vulgaridad O sea El folclor Es una cosa Es lo mismo Que tú oigas A Fefita la Grande Como yo siempre he dicho Diciendo una mala palabra Tú no la escuchas Vulgar ni más Es que eso es como Parte del folclor No a eso voy también Está súper bien Utilizado Está chulo Y lo bueno de esto También que para meterlo 1500 y para sacarlo ¿Cuánto fue? 2500 2500 2500 para meterlo Y 2500 para sacarlo Mira está malo Con el precio Está malo con el precio Pero está gratis ¿Qué importa a mí? Dile la meluqueta dentro Ay Dios mío Vamos a seguir Rubén Yo no sé si es porque Yo me quité los lentes Y no veo bien Pero él tiene como un punto A peso pluma ¿Verdad? Te da un toque Causa el mismo efecto Que peso pluma Porque peso pluma Es un urbano En música regional Tú eres Entonces por eso Tú dices Cuéntale Él es el peso pluma dominicano Tiene Es como un peso pluma Del típico Ahí está Te da un toque Hacemos mexicano Hacemos mexicano también ¿También? Vamos con una mexicana He sido cabrón He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Déjala ahí Que tú sabes que La demanda está en el 3x1 Está bueno De verdad que Y me gusta ver jóvenes Porque todo el equipo es joven Y que están involucrados En seguir manteniendo Los géneros autóctonos De la república dominicana Que no se pierda La esencia Por ejemplo Usted tiene un clásico De Johnny Ventura Que es la Cindy Ebanin ¿Cómo? Hicieron Sí Vamos Sí, sí Hicieron una versión De la Cindy Ebanin Hicieron una versión Para los musicólogos Sí No tienen Cien ¿Cómo? Porque yo he visto varios Que dicen para los musicólogos Sí Ustedes hacen para que Los tigres Los quitipó Sí, orgánicamente sí Exacto Que son dedicados Para la gente Que tiene Sus bocinones ¿Y quién que no tiene bocina? ¿Y que los coló? Sí, sí, sí Pues vamos con La versión que ustedes hicieron De la Cindy Ebanin Para los musicólogos De la Cindy Ebanin 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 Pero las que me enloquecen Son las cintias de Ebanin Pero las que me enloquecen Que son las cintias de Ebanin Pero las que me enloquecen Que son las cintias de Ebanin La mujer que se junte conmigo No pasa trabajo Uepa, carajo yo me estoy imaginando en una enrama en una enrama en los que toquen en mi cumpleaños en mi cumple cumple ellos cobran no es para intercambio oye Elizabeth que en este capítulo es para intercambio ay no oye que es para intercambio Elizabeth claro es para intercambio este es el intercambio Lizbeth Lizbeth ya que estamos aquí Cerveza República se va a encargar de tu cumpleaños exacto lo comprometemos normalmente y ellos le van a pagar lo mejor mira la caramelo mira la cara mira la cara mira la cara amarrado se van a cantar se van a cantar la canción que te lo van a meter preso por 1500 esa es la canción 2500 2500 esas son otras cosas ok como tu descubres el localismo rubio como tu alma el grupo ay yo llego a Santiago hace un año y medio tu no eres de Santiago yo soy de San Francisco de Macorís ay ya lo vas a tener que hacerle un descuento ahora va a tener que hacerle un descuento bueno va a tener que hacerle un descuento ¿de cuál donde tu eres de San Francisco? de la peña ay claro un campo de la peña también ella es de la peña ella es de la peña yo no soy de la peña por ahí se siembra cacao mucho por toda la zona por toda la zona siempre cacao no pero hay mucho hay mucho hay mucho hay mucho en todos lados entonces ¿cómo lo descubres? mientras sea barato no importa yo llegué aquí tú llegas a Santiago hace un año y medio con mucha meta entonces muchos sueños así es allá se realizaban los cuartetos se realizan y yo dije ¿cómo solo? para que la gente entienda nosotros tocábamos y me di en la oportunidad y dije aquí aquí que yo me la voy a lucir este es un estilo propio y le gustó a la gente apareció una fiesta no tenía cantante lo buque a él ¿y dónde estaba él? el tamborero el nieto de mi maestro donde yo me operaba allá Santiago y ahí nos fuimos conociendo ¿tú de dónde sale? preguntaba José Ángel yo soy de Santiago de un campo llamado La Canela en otro grupo antes tú no querías urbano yo he pertenecido a varias agrupaciones María Díaz Chiquis Rodríguez con Massa y la Big Mac también está con Massa mira cómo te fue con Massa este libro de Massa el maestro ¿cómo te fue con él? te pagaba bien no te dio si que sí no, no, no el maestro el maestro me trató bien solamente que aposté al gallo ganador bien, bien bien vamos a seguir con música señores tú tienes una petición no, que me la repita la locavarece la locavarece no, de que te lo meto y te lo saco no, por la locavarece eso es Mariela no, con este que vamos a cerrar incluso quiero darle las gracias a C.C. 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 me está ayudando con el video C.C. 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 mi hermano va bien va apoyando siempre ahí C.C. C.C. Denis Ferreira también excelente vamos con otra cancioncita vamos con otra cualquiera el abogado lo acabarece el primero el de los 1500 lo acabarece lo acabarece lo acabarece sí, sí, sí que Meli no le escucho ahorita parece a bailar la puerta del infierno es un cabaret la puerta del infierno es un cabaret si tiene concepto no se meta usted si tiene concepto no se meta usted y yo con dinero se lo digo usted y yo con dinero se lo digo usted que nadie me saca de los cabaret que nadie me saca de los cabaret y nadie me saca de este cabaret dos segundos un, dos, tres la canción que más me gustó un, dos, tres itinerario El Rubio todos los días todos los días las redes sociales para que la gente le caiga atrás para que la gente le caiga atrás usted no toca en la capital sí, yo toco porque casi uno no se entera privada 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 nada más hay que darle más calor al merengue típico aquí en la capital vamos a invitar a las personas el viernes hoy para Ocean World en Puerto Plata el sábado en Miches oh my god pero usted tiene un helicóptero hola el domingo en Mamelos Hidalgo eso es en Mao Stop Dream en Santiago el lunes el martes las patronales de San José de las Matas el miércoles en Lobera el jueves en las patronales de San Francisco y el viernes en la discoteca élite bares el obera el fijo el obera el obera contratamos a ustedes de cuánto estamos hablando no eso depende depende del lugar depende del lugar si te lo meten presa o si te lo meten depende de los sets no lo que pasa es que por lo regular los precios no se dan al aire porque todos los lugares no tocan igual yo quiero contratarlo privado tu llamo la pregunta es fuera del aire pero más o menos si la por dónde le preguntan al otro rubio aquí ¿es un bricano? sí que barato lo que pasa es que varía varía mucho de localidad ahora sí ahora sí ahora sí vamos a decir ahora Ariel si hay tiempo me gustaría que antes de que fueran me complaceran con el tema me lo meten preso mariela no por casa al cazar mariela pero para que casal casal ven casal 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 porque esta canción la hicimos ahorita así que tú y hay que hacerla contigo aquí adentro porque yo le dije casal está allá afuera el joven mételo para acá entonces queremos informarle a las personas de Estados Unidos que a partir del 6 de noviembre estaremos por allá si Dios lo permite vamos a buscar esos chelitos para ya septiembre vamos con septiembre vamos a cerrar con el himno el himno oficial de los abogados de este país ay Mariela regresamos el lunes cuando el reloj marque las 7 vamos a ver vamos a ver diga Fabián lo que le pasó a Mariela esa jau jau como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela que tu marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera como como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela y que pasó que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera y yo le dije a Mariela que eso le cuesta 2.500 que cosa que cosa si usted lo quiere ver preso esta misma noche lo tiene adentro el radio el radio Me dijo en metalo preso y me lo manda pa' Puerto Vara. Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara. Me dijo en metalo preso y me lo manda pa' Puerto Vara. Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara. Y yo le dije a Mariela que ahora conmigo ella está endeudada. 2500 por la metida, 2500 por la sacada. Es, 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 es. Vamos a hacer el corillo Rubito. Dice. Vamos Radio. Juli. Sofia. La loca. María. La loca. Cuneza. La loca. Juli. Maloca. Fernanda. Maloca. Yolanda. Maloca. Con permiso. Que lo baile honey 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 Yo me atrevo a dar a los 2500 Casal 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 Cerario 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 Nos vemos luna